Bueno, pues nos encontramos en la residencia del Grupo Alaves-Basconia. Me gusta destacar siempre inicialmente dónde está ubicada, de acuerdo, en una zona residencial de Vitoria muy bien comunicada con la ciudad deportiva del Deportivo Alaves y también con la del Vasconia, aunque nos encontramos un poquito lejos, pues por toda la circunvalación. Es una zona muy tranquila, que aunque está casi en las afueras de Vitoria, por decirlo de alguna manera, es una de las zonas donde con un paseo verde, un paseo muy bonito que pasa por delante del campo de fútbol de Mendizorroza, pues prácticamente estás en el centro en 10 minutos. Contamos con 18 o 19 apartamentos, cada apartamento, y digo apartamento porque no son habitaciones solos, sino que son apartamentos, disponen de una zona común, disponen de un baño y luego ya tienen las habitaciones, de acuerdo, hay habitaciones individuales y habitaciones dobles, hay incluso alguna habitación triple, salida de una reforma que se hizo hace unos años, y eso pues para su día a día, su tranquilidad, su intimidad, pues creo que cumple todas las necesidades. Y luego unas zonas comunes en las que ellos se juntan y pueden disfrutar de otros momentos de ocio o de estudio. Tenemos principalmente el comedor, donde se realizan todas las comidas, ahí ya hace unos años se reformó y se hizo una cocina, porque anteriormente se traía la comida de fuera y ahí solo se calentaba, pero ahora tenemos una cocina propia con cocineras que hacen la comida aquí, en la propia residencia, lo cual pues da más calidad a esa comida, a la alimentación de ellos. Una alimentación que viene cuidada por nutricionistas del club, que les preparan unos menús saludables y ricos en los alimentos que ellos tienen que tomar como deportistas, de acuerdo, y bueno, pues con atención, con personal de comedor, pues para que, como digo, les sirva y no les falte de nada. Luego tenemos la sala de ocio, la sala de televisión que le llamamos, en la que ellos se reúnen principalmente, pues a veces para jugar al ping-pong, para jugar a la play o para ver partidos principalmente, de acuerdo, tienen un espacio amplio, es un espacio cómodo, con sillones, sofás, pues esa pequeña mesa de ping-pong y luego alguna que otra mesa, pues si quieren jugar a juegos de mesa o cartas o lo que sea, ¿no? Desde el grupo Alaves-Basconia no se olvida, evidentemente, la parte formativa de los chicos, aunque ellos vienen aquí principalmente para desarrollar un talento que tienen, tanto en fútbol como en baloncesto, es primordial que ellos sigan con su formación académica y que desde aquí se les den todas las facilidades. En esa sala de estudio se busca sobre todo un espacio tranquilo en el que ellos puedan estudiar, incluso, bueno, hacer trabajos en grupo, ayudarse unos a otros y sobre todo cuentan con la ayuda de unas profesoras de apoyo que vienen para que ellos después de su entrenamiento les ayuden, les exijan también, porque como digo, es importante que ellos entiendan que tienen que esforzarse en ello porque no pueden jugar todo su futuro solo al deporte. Destacar también en la residencia a todo el personal que trabaja para ellos, que está siempre muy pendiente de ellos, muy cerca, no se trata de estar encima y exigiendo todo el día, dentro de que ellos tienen que entender que ahí se necesita una normativa para ayudar en la convivencia y demás, pero tratando como si fueran nuestros hijos, ¿no? Como digo, tratamos de que sea un hogar, aquí hacemos la función de padres y como tal, pues somos exigentes con ellos, pero siempre intentando aportarles cariño, estar cerca, escucharles el personal que hay, desde los choferes que les hacen los desplazamientos a los centros educativos, a los entrenamientos, al propio médico cuando hay que llevarles, las personas del comedor y el personal de limpieza, ¿no? Que les ayuda para tener sus propias estancias de la mejor manera posible. Se les exige, evidentemente, que ellos colaboren en esas funciones, que hagan la cama, que tengan sus estancias ordenadas y recogidas, pero evidentemente se entra a limpiarles las habitaciones. Disponemos de una lavandería para que ellos, donde ellos se les lava la ropa, ellos tienen dos días a la semana en los cuales, con sus cestos de ropa, los dejan en la entrada de las habitaciones, la persona de limpieza los lleva a la lavandería, se les lava, se les seca y se les vuelve a llevar a sus habitaciones. Y con todo esto, sin grandes lujos, pero sí con todo lo necesario para cubrir las necesidades que estos chicos a esta edad y para la función que van a desarrollar aquí necesitan. Gracias.